Amor 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 Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentí que tus besos se anegaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor 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 Ven de Peguín, de Peguín Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú me quieres Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que todo acabó, que no estaría Para volver a empezar Quiero a su arriba Que me fa membrar Ocios, ocios tristes Que pa' me llorar Gale Un canto a galicia E Terra no me un padre Un canto a galicia E Niña terrana Teño morriña, teño saudade Porque estoy lejos de esos dios lares Teño morriña, teño saudade Porque estoy lejos de esos dios lares De esos dios lares, de esos dios lares Teño morriña, teño saudade Hey, love friends, let me say Let the love lead the way Dance with me, and once again Hold my hand, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de nacido para cantar Me va el amor de verdad Y peace can be out Hacer Mi rey Más 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 Gracias.